No te dije que estabas doblemente castigado Primero me desobedeces Y luego descubro que eres el enemigo público Número uno Considérate triplemente castigado ¿Dónde está el marica? Me doy la vuelta y el cretino ya no estaba Nos llevaría a Noctámbulo Ah, no te preocupes por eso No te preocupes por eso No te preocupes por eso No te preocupes por eso